Feliz Día de las Madres Si no llegué a los nueve meses Si yo no cargué el peso del morral Y primero cuido mis intereses Antes que los de ya Y que si era muy joven fue encargar Si a los consejos hizo caso mismo Gracias a eso puedo celebrar Y presumir al mundo ser el hijo De la mujer más bella Y ahora me van a disculpar Por esta letra mal acomodada Pero como se le dice a mamá Lo mucho que se le ama Pues a mí se me hizo poco Regalarle un lucero Si con eso no demuestro Lo mucho que yo la quiero Y es que se me hizo tan poco Darle una perla del mar Se la compraría con gusto Pero la conozco y sé que ya no es material Les voy a presentar a mi mamá Madres Ustedes saben Que las amamos Y yo que me creo todo un cantautor No encuentro como acabar estas líneas Lo juro que no es por falta de amor Es falta de poesía Y insisto Se me hizo poco Regalarle un lucero Si por eso no demuestro Lo mucho que yo la quiero Y es que se me hizo tan poco Darle una perla del mar Se la compraría con gusto Pero la conozco Y sé que ya no es material No tiene precio un amor tan real Les voy a presentar a mi mamá No tiene precio un amor tan real No tiene precio un amor tan real